Siete, dos minutos de la mañana me complace muchísimo decirles que nuestro primer invitado de la semana está aquí a mi lado en el estudio y es Jesús Chubo Torrialba, periodista, ex secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática. Chubo, qué bueno que estés aquí con nosotros, bienvenido. Eduardo, gran abrazo estar frente a frente y no por pantalla como hasta ahora nos ha obligado la pandemia. Qué buena sensación, sí señor. Bueno Chubo, mira, acabamos de pasar, hoy despedimos el mes de enero, acabamos de pasar por una solicitud de referéndum revocatorio, mucha gente alude al 2024, Guaidó dice que, oye, están en condiciones de procurar volver a México o a donde sea a retomar el diálogo. ¿Cómo estás viendo tú este momento, las oportunidades de Venezuela y las obligaciones que tenemos todos los venezolanos de ir hacia adelante? Este es un momento muy complicado, sin embargo, yo creo que es evidente que Venezuela está en otro momento. Venezuela está frente a una posibilidad interesante de retomar rumbo en la construcción de bienestar. Eso es evidente. Ahora, para que ese bienestar sea sostenible e inclusivo, es necesario que aquí hayan unas reformas profundas que no están al alcance ni del gobierno solo, y por supuesto, menos están al alcance de una oposición dispersa, dividida, fragmentada. Esos cambios necesarios para hacer sostenible e inclusivo la construcción de bienestar son factibles si se produce un acuerdo fundamental de los venezolanos, de los venezolanos en el ámbito político, de los venezolanos en el ámbito económico, de los venezolanos en el ámbito de la construcción de convivencia social. Eso es demasiado importante en este momento porque lo contrario no es que gane Guaidó, lo contrario no es que Maduro se eternice, lo contrario es que se disuelva el país, y eso no le conviene a nadie. ¿Cómo estás viendo tú, hasta donde puedas hacerlo, hasta donde puedas ir al fondo de las cosas, la posible o necesaria reacción de la dirigencia política de todos los sectores, en función de este llamado que tú estás haciendo? Yo creo que hay, yo creo que es necesario ver con atención lo que está ocurriendo en el oficialismo. En el oficialismo hay un proceso de recambio que va más allá de lo cosmético. Aquí hay gente que dice, ah no, pero es que mira, ya no usan las camisas rojas, son azulitas. No, que ahora no golpean la mano con el puño, sino que tienen otra gestualidad. Yo creo que aquí hay que ver más allá de lo aparente. Yo creo que el tema no es simplemente cosmético. Yo creo que hay que entender que el oficialismo tiene casi una generación en el poder. Va a cumplir 23 años en el poder. Entonces, aquí hay también un tema de cambio de actores y de búsqueda de nuevas audiencias. El discurso de la cava no es el mismo discurso del difunto Aristólico, por ejemplo. El discurso del muy joven gobernador de La Guaira, o el discurso incluso del mismo Héctor Rodríguez, no son exactamente copias del discurso del chavismo de hace 7, 10 años. Creo entonces que allí hay un intento de ubicación de nuevas audiencias y de construcción de nuevas narrativas. Ahora bien, mi planteamiento de fondo es, ¿es posible eso sin entender que el chavismo no ha tenido éxito en la construcción de bienestar? Porque vamos, está claro, el chavismo tuvo prácticamente todo. El chavismo, ¿te acuerdas que en Venezuela la gente dice, bueno, gallete mata gallán? Bueno, hay que decirlo con claridad, Chávez fue un galán con billete. Chávez era un líder carismático que además tuvo a su disposición la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Y sin embargo, a pesar de todo ello, repito, el chavismo no ha tenido éxito en la construcción de bienestar. Entonces no se trata simplemente de un cambio de discurso. Lo mismo vale para la oposición, pero de manera mucho más dramática. Hay que decirlo con claridad, es mentira que existe en Venezuela un gobierno paralelo. Eso es mentira. Existe un grupo de políticos que en virtud de la circunstancia internacional y del apoyo en su momento de la administración Trump, se hizo valer de ciertos reconocimientos para tener además acceso a algunas fuentes de recursos. Pero eso no es un gobierno paralelo. Eso es una ficción. La oposición en primer lugar para ser exitosa tiene que asumirse oposición por el amor de Dios. Y desde ese espacio además entender que el venezolano hoy no necesita que le reciten la catástrofe que está viviendo. El venezolano hoy necesita que le señalen caminos, rumbos ciertos, el mapa del futuro, un mapa realizable y posible. Y esa sí es responsabilidad de alguien que no solamente quiere hacer oposición, sino que quiere hacer alternativa de cambio. Sí, ya la gente como que sabe lo que está pasando. La gente como que está cansada de diagnósticos y lo que necesita es, oye, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es el camino? Hay un país, Eduardo, hay un país, yo lo voy a decir de manera muy respetuosa porque mi intención no es agredir a nadie. Hay un país que se cansó de esperar que Maduro cumpliera sus promesas de reactivación económica. Y se cansó de esperar las ofertas de cambio político por parte de la oposición convencional. Ese país está trabajando, está produciendo, está emprendiendo, está inventando. Y por el amor de Dios, no me vengan a ofender a la gente que le está echando piernas, diciendo, ah, mira, que son enchufados, que son aspirantes a enchufados. Mire, una clasecita de historia de Venezuela mínima. Desde 1927, desde que estalló el petróleo en Venezuela, todas, repito, todas, subrayo, todas las fortunas se han construido en relación con el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque el 9 de cada 10 dólares que entra a Venezuela, entran por concepto de petróleo, históricamente hablando. Y el petróleo en Venezuela es un negocio monopolio del Estado. Entonces, ¿cómo se iban a construir las fortunas? Y eso fue antes, durante y después de la etapa democrática 58-98. Entonces, repito, seamos serios y no ofendamos a la gente que le está poniendo corazón, en que le está poniendo un mundo para salir adelante. Al contrario, lo que hay que hacer es reubicar a la clase política venezolana. Fíjate tú que estoy hablando de la clase política venezolana, en su versión oficialista, en su versión opositora. Y que se ponga en sintonía con el inmenso reto que significa reinventar el proyecto nacional venezolano de cara al siglo XXI. Nosotros éramos un país petrolero, digo éramos, ya no somos, somos si acaso un país productor de petróleo que es algo distinto en una dimensión modesta. Pero ese que hasta ahora había sido nuestro principal modo de vida, bueno, se enfrenta a la realidad del cambio de la matriz energética del mundo. Vamos para un planeta que va a depender muchísimo menos de los combustibles fósiles. Vamos para otra realidad. Y nuestro único capital realmente trascendente va a ser la gente. Y ese capital va a ser solamente potenciable a través de la educación. Y para que aquí haya una revolución educativa, tiene que haber un nuevo contrato social. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, que nuestros muchachos ya no es que desertan de la escuela, es que no se plantean la escuela como posibilidad. ¿Por qué? Porque ven que cualquier otra actividad es más lucrativa que ser profesor universitario, por ejemplo. Entonces, al destruir el salario, al destruir el empleo formal, al destruir la utilidad y pertinencia incluso del empleo público, al destruir esas cosas... Y la educación, ¿verdad? Lo que acabas de decir. Deja de tener sentido de la educación. Claro. Porque ¿para qué tú te educas? Para tener acceso a una plaza laboral de mejor calidad y mejor remunerada. Pero cuando tú obtienes la remuneración por otros caminos, entonces deja de tener sentido de la educación. Yo creo, entonces, que no se trata de caerle a piedras al tejado rojo o al tejado azul. Se trata de entender que lo que está en juego, repito, es la viabilidad del proyecto nacional venezolano. Y eso es una responsabilidad. A mí también a veces me saca de mis casillas cuando dicen, ah, no, pero es que tú le estás quitando responsabilidad al gobierno. Tú le estás poniendo todas las responsabilidades a la oposición. No, yo no estoy en eso. Lo más inútil es la repartición de culpas. Eso es una estupidez. Aquí lo que hay que ubicar son las responsabilidades. El gobierno tiene una responsabilidad y ha fallado en parte importante de esa responsabilidad. Y la oposición tiene la obligación de ser alternativa y se ha diluido. La oposición es lo que decía Mario Benedetti. Él decía, no hay nada peor. La única cosa peor que un fracaso es un éxito malgastado. Bueno, cuando se han tenido éxitos importantes y tú has permitido que se diluyan, bueno, eso es una responsabilidad. Chú, disculpa que te interrumpa, que lamento tanto hacerlo, pero en la próxima parte yo quisiera que siga por ese análisis. Guaidó ha rendido cuentas realmente. Hay explicación sobre el tema monómeros, CITGO, sobre los recursos que se administran. En Varinas, por poner un ejemplo, la gente votó a favor de la oposición o en contra del gobierno. Porque aquí la oposición tiene que hacer ese análisis. Y entre todos tenemos que luchar porque el voto tenga calidad. No es que tú me llames a votar solo para salir del que está en el poder. Tienes que ganarte. Tenemos que soñar con un país donde votemos a favor de y no en contra de. Yo no sé si eso es excesivo romanticismo de mi parte, pero yo quisiera una... Es un requerimiento legítimo. Es básico, ¿no? Bueno, amigos, regresaremos con Chubo Torrealba. Siete, dieciséis minutos. Jesús, yo no es que quiera redundar y darle vueltas al mismo tema, pero yo creo que esa es la gran discusión de toda la dirigencia política como tú lo has desglosado, de lado y lado, gobierno, oposición, como se le llame. Pero bueno, ¿qué puede estar pasando en la oposición? ¿Por qué se llegó a esta situación? Porque hay gente que dice que hay mucha arrogancia, hay gente que dice que hay mucha indiferencia, mucha ignorancia. Bueno, se habla de alacranes, se habla de unos opositores más puros que otros. Al final, ¿cómo desglosar esto para fijar una perspectiva, oye, un punto de partida desde este momento político para ir hacia adelante sin tanto pragmatismo, poniéndole un poquito más corazón a lo que nos conviene a todos los venezolanos? Mira, yo creo que basta con retomar y suscribir el llamado que hizo la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal llamó a la renovación de los liderazgos partidistas. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Yo creo que en el caso de la oposición, aquí, por supuesto, hay que construir una nueva manera de entenderse, a que hay que construir, no una nueva plataforma unitaria, porque, bueno, eso es una foto, eso es un evento, aquí hay que construir una articulación de fuerzas políticas y de fuerzas sociales capaz de presentarle al país, a Venezuela, un proyecto inclusivo, un mapa del futuro que sea viable. Ahora, eso no lo pueden hacer quienes tienen 22 años fracasando. O sea, en cualquier país del mundo, las cosas que han ocurrido darían lugar a que la gente que está en las posiciones claves de bando en esos partidos, den un paso al lado. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿quiénes tienen que hacer eso? Bueno, las mismas colectividades políticas. Yo creo que aquí está planteado que se produzca una suerte, no de insurrección, porque eso implica también un nivel de fricción importante, un alzamiento del perfil de la dirigencia que en los municipios y en los estados está consciente de las posibilidades de recuperación de la oposición y del país, pero que también está consciente de que las direcciones políticas caraqueñas han demostrado una y otra y otra vez su lenidad, su incapacidad. Por un lado, eso. Por otro lado, un tema que es delicado. Durante los últimos años, yo diría por lo menos del 16 para acá, de 2016 para acá, el gobierno ha contado con un aliado fundamental, que es la baja calidad de la oposición. La división de la oposición, su extrema torpeza de su dirigencia, le ha permitido al gobierno manejarse con un margen de maniobra muy amplio hasta que llegamos a este momento. Hemos llegado a un momento en el que el gobierno está leyendo una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Bueno, que ya ni siquiera lo torpe de la oposición es capaz de salvarlo de derrotas como la de Varinas. Ni siquiera la torpeza, la lenidad de la oposición es capaz de salvarlo de una situación como la que se vivió el 21 de noviembre, que es que, bueno, sí, el gobierno ganó 17, 18 gobernaciones, pero el voto nacional obviamente lo perdió frente a las distintas formaciones de oposición. Y eso a pesar, repito, de la escasísima calidad del desempeño político de la dirección opositora. ¿A qué puede conducir eso en el futuro? Bueno, eso podría conducir en un escenario positivo a que haya aquí un nuevo juego político en búsqueda de una mayor calidad, pero también hay una posibilidad negativa, que es que el gobierno, viendo que ya no le basta la torpeza política de la oposición para mantener su hegemonía, recurra a mayor represión, a mayor severidad en los mecanismos de control político y nos metamos en una dinámica tipo Nicaragua, en la que el señor Daniel Ortega hace elecciones poniendo presos a prácticamente todos los candidatos. Digo esto porque no basta con decir, mira, bueno, el camino es 2024, el camino es 2024, pero ¿cómo se llega al 2024 en la mejor condición posible? Hay que hacerlo desde ya, ¿no? Hay que construirlo desde ya, el 2024 hay que construirlo desde ya, hay que construirlo estableciendo una relación de una calidad distinta entre la política y el país, entre los políticos y el país, hay que construirlo desarrollando plataformas que sean, que merezcan respeto, que merezcan por lo menos el beneficio de la duda, por lo menos el beneficio de la duda y que la diatriba gobierno-oposición ya no sea, tú eres un ladrón porque tú quebraste PDVSA, no más ladrón eres tú porque quebraste monómeros. O sea, ese no es el debate que se merecen los venezolanos, porque ciertamente, caramba, repito, el chavismo lo tuvo todo y llegar aquí a este momento para decir, no, es que la culpa de esto son las sanciones norteamericanas. O Rafael Ramírez. O Rafael Ramírez. Oye, por el amor de Dios, pues eso lo podrás decir en la ONU porque crees que allá nadie sabe de qué pasa en Venezuela, pero decir eso acá es una falta de respeto al país. Lo mismo pasa con la oposición. Es que, más allá de los discursos, más allá... Mira, yo estuve, Eduardo, cercano de un proceso hermosísimo que se llamó la construcción del Proyecto País. El Proyecto País, centenares, miles de venezolanos. Ese no es el mismo Plan Venezuela que después se habló a propósito de Guaidó. Son cosas distintas. Ha tenido diversos nombres. O sea, tú le puedes poner Proyecto País, Plan de Gobierno, X, lo que sea, pero cuando tú dices, ajá, bueno, ¿y qué es lo que has hecho cuando has tenido la oportunidad de administrarlo? ¿Tú sientes que si hay un proyecto escrito, si se ha trabajado y está allí, aplicable? Hay eso que llaman los técnicos... Un borrador. ...papers. Hay una buena cantidad de papeles de trabajo sobre áreas cruciales del desempeño nacional, pero la gente no es lo que dice, la gente es lo que hace. ¿Cuál es tu muestra concreta de gestión? Ah, tu modelo de gestión es monómeros. Entonces, guau, yo creo que hay que tener la humildad suficiente para presentar cuentas, porque si no, el país igual las cobra. Tú me preguntaste, ¿fulano de tal presentó cuentas? Mira, no, no han presentado cuentas, pero el país las cobra. El proceso de difuminación, de desaparición de ciertos referentes políticos, es porque el país le está cobrando... El país se adoptó. Claro, haber especulado con ciertas expectativas y, por cierto, siempre de corto plazo. Ahora, Chu, yo he dicho aquí con insistencia que es momento para dejar de ser solidarios automáticos, para discernir, para elevarnos en la racionalización de las cosas. No es decir que yo diga, ah, porque yo me siento opositor, todo lo de allá es malo, o yo me siento chavista, todo lo de allá es malo. Yo creo que es momento de discernir, de pedirle rendición de cuentas a los políticos, de... Yo me quedé loco hace poco, yo leí en un tuit de Vladimir Villegas, yo no vi la entrevista, donde supuestamente Freddy Guevara le dice, la repetición de las elecciones en Varinas nos ahorró la incoherencia, a voluntad popular, de tener que gobernar con el poder central, refiriéndose a Maduro. Entonces, yo leo eso y digo, pero tú hablabas de torpeza. Yo decía, oye, pero qué irrespeto, pero entonces si tú, si ese es tu paradigma, entonces ¿por qué Superlano participó? ¿Y por qué Superlano peleó como peleó el resultado? Además, yo creo que el país recuerda como estando Superlano encabezando manifestaciones populares en las calles de Varinas, exigiendo respeto al resultado electoral, aquí en Caracas, Guaidó y en Madrid el señor López, prácticamente hablando del fraude, que eso era demostración de que esas elecciones no servían para nada, mientras estaba defendiendo Superlano el resultado electoral. Pero sí, yo... Nos queda un minuto. Yo estoy convencido de que en Venezuela hay un nuevo país que está trabajando, que está produciendo, que descree de las viejas promesas de lado y lado, y yo creo que ese país es nuestra mejor posibilidad de futuro. Ahora, quien construya un discurso que exprese a ese país de trabajo, que exprese a ese país emprendedor, podrá ser efectivamente el liderazgo que nos lleve hacia una mejor condición. Mi palabra es de profunda esperanza. Yo que tengo una relación no burocrática con el país que trabaja, con el país que emprende, con el país que estudia, yo creo que aquí hay grandes recursos y afortunadamente nosotros construimos una infraestructura que está deteriorada, pero que existe. Es decir, nuestro punto de partida es mucho más elevado que el de muchísimos otros países que están en crisis similares. Entonces, el llamado es ese, pues, a humildad para recuperarnos y a entender que la recuperación es posible, factible y necesaria. Chubo, bienvenido siempre. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Amigos, regresaremos.